Música ¿Sabían que el olfato es uno de los sentidos más importantes? ¿Y que el aroma favorito de más de la mitad de la población es el de sus seres queridos? ¿Cómo ven? En Arcos Life el día de hoy les vamos a decir todos los beneficios que trae incluir fragancias corporales a nuestra vida diaria. Esto es Canal Arcos Life, conéctate con lo que está de moda. México es una de las ciudades más grandes del mundo, en donde prácticamente puedes encontrar de todo. Atrás quedaron esos días en los que teníamos que esperar para poder comprar la ropa o accesorios que veíamos anunciado en ciudades como Nueva York o París. Hoy en Paseo Arcos Bosques encuentras todas las tiendas con las marcas más exclusivas del mundo. No hay pretexto, lo que tú quieras e imagines aquí lo encuentras. La tienda de fragancias de Paseo Arcos Bosques está diseñada con un lujo innegable. Se enfoca en productos de belleza y accesorios icónicos, modernos y vanguardistas diseñados para la mujer moderna. Ven hoy mismo y elige la que más te guste y anota este tip. La clave para que la fragancia dure más tiempo es aplicarla en los lugares donde corre el pulso. Por ejemplo, la muñeca, el cuello, el escote o detrás de las piernas. Hoy termino el programa muy feliz porque encontré todo lo necesario para que una mujer se sienta hermosa. Si tú quieres sentirte así, no dudes en venir a Paseo Arcos Bosques y hazme un espacio en tu agenda para vernos en nuestra próxima reunión. Esto es Canal Arcos Life y todavía tenemos mucho de qué hablar.